Salud y bienestar debe ser preferente en Cantabria y en todo el mundo, realmente sabemos que salud y bienestar es prosperidad no solamente para el individuo que vive más y mejor, sino para la economía. Si tienes menos gente dependiente, menos gente enferma, menos gente de baja, menos gente pensionada, con incapacidades o invalideces, pues es mejor. Es un objetivo que debe ser prioritario porque genera, como dices, bienestar, pero en el sentido objetivo de encontrarte mejor, de no necesitar meditación, menos intervenciones, pero también es más felicidad. Yo creo que las sociedades sanas son más felices en general, más prósperes y más felices, pero es un objetivo que se genera de cualquier sociedad. Desde que nacemos hasta que morimos, incluso antes de nacer, ya cuando estamos en el tiempo materno, nuestra salud importa, nos importa a nosotros, importa a nuestro entorno, por lo tanto, es fundamental y que se aborde la salud en todo un sentido más amplio. La capa de digitalización y de lo que podríamos denominar una industria 4.0 orientada a la salud cada vez va a tener más protagonismo porque ya hay ciertas aplicaciones que obedecen a inteligentes artificiales, a realidad virtual, a robótica colaborativa con profesionales, que ya son una realidad y estoy seguro que en los próximos años van a revolucionarse aún más y van a hacer que la práctica médica y que la atención a los pacientes sea también una revolución. La gran ventaja que en algunos casos no puede tornarse un inconveniente, pero es nuestro tamaño, nuestra población y la sencillez que hay en colaborar, los cuatro hospitales que tiene Cantabria y el ecosistema industrial que existe, puede trabajar junto de manera muy favorable para llegar. Aquí nosotros desde la Consejería de Sanidad hemos fomentado el trabajo en nichos concretos específicos con empresas de la región para conseguir soluciones que directamente han favorecido la vida de los pacientes o el seguimiento de sus patologías. ¡Gracias!